felicitaciones a todas las madres en su día bueno todos los días deberían de ser para festejarlas porque ustedes son lo máximo no hay nada que se pueda comparar con el amor de una madre con el apoyo que nos dan durante toda la vida con las enseñanzas que tenemos desde que nacemos y toda la vida aún cuando somos adultos ustedes nos siguen viendo como sus pequeños a los que tienen que cuidar no hay manera de agradecerlo siempre están a nuestro lado en los momentos difíciles espero que su recorrido haya sido satisfactorio y que vean en sus hijos en sus nietos el reflejo de esos sueños que tuvieron para con ellos los anhelos que forjaron desde que los vieron nacer espero que sigan siendo muy felices para aquellas que son madres abuelas y bisabuelas que siempre vean lo mejor de la vida que pasen muy buenos momentos por supuesto para mi madre una felicitación muy especial una verdadera guerrera que se merece todo mi amor mi admiración mi respeto me mostró a levantarme cuando caía a reírme de mis propios errores y a tratar de hacer las cosas siempre bien hacerlo correcto sobre todo amar a dios y ver en mis semejantes a alguien con quien debería convivir y con quien debería de ser tolerante porque yo no soy perfecto todo eso me enseñaste y te lo agradezco que la pases muy muy feliz nosotros haremos lo posible porque así sea espero que la pases siempre muy pero muy contenta felicidades madre querida me 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 Gracias por ver el video.